Estamos en la parte exterior del hospital Nuestra Señora de la Mercedes, justamente en la zona de emergencia. Por aquí están ingresando las personas que tienen síntomas de fiebre, dolor de cabeza, malestar, vómito, por sospecha a que puedan tener el dengue. Antes ingresaban entre 5 a 4, 5 pacientes al día, casos sospechosos, pero hoy la cifra ha aumentado. Estamos hablando de entre 15 a 20 pacientes prácticamente por día. Atención Paita, estamos ante una emergencia sanitaria. Poco a poco esto se va expandiendo. Hay que tener bastante cuidado. Estábamos leyendo información donde nos señalan que han encontrado larva en una zona 5 que determina el hospital Las Mercedes. Por lo tanto, asentamientos humanos, diversos lugares de Paita deben tener bastante precaución y ayudar a erradicar el criadero de zancudo. ¿Y cómo puede hacerlo? Simplemente tiene que, primero, erradicar todos los objetos que no tienen, que son basura. Por ejemplo, en su corral, botellas, vasos, plásticos que no usan, ollas, llantas, que por ahí a veces se queda el agua y se vuelve un criadero de este zancudo. Dos, abrir las puertas a las personas que están entregando el material para eliminar el vector del dengue. Así que, todo depende de nosotros. Todos tenemos que sumar en esta lucha contra el dengue. Gracias.